¿Por qué seguir el sistema de subsidiarias que ha sido un rotundo fracaso en Pemex? Lo están haciendo ustedes igual. Y cuando hablo de un rotundo fracaso, solo hay que observar los resultados que tiene Pemex en sus diferentes subsidiarias, que todas manejan números rojos. Que hubo precios de transferencia entre una subsidiaria y otra, que es lo que usted ahorita comenta, que una subsidiaria compra y otra subsidiaria ofrece, y que a lo largo de más de 15 años ha sido un rotundo fracaso. Hoy nos dicen que las refinerías, que es negocio en todo el mundo, en México no. Hoy nos dicen que los complejos petroquímicos, que es el que tiene mayor valor agregado en el mundo, aquí en México no. Y es debido a las subsidiarias que se implementaron hace más de 15 años y que actúan en una forma independiente unas con otras y que una a otra se dañan, se liquidan, se aniquilan. Y yo soy una crítica de que ustedes, como una empresa global, como una empresa CFE unificada, que han venido trabajando por muchos años y lo han hecho en forma exitosa en muchísimas ocasiones, hoy estén siguiendo un modelo de fracaso. Espero que me equivoque, pero sin duda vamos a estar viendo los resultados muy pronto y al ratito van a decir, es que el mercado internacional, es que en China, es que en Gran Bretaña, se van a salir con eso. Esta crítica se hizo desde que estuvo la reforma energética en discusión, pero no hicieron caso y lo estamos viendo. Los consejos de administración, los que usted menciona, entre ellos lo ven de una manera particular de las subsidiarias y el Consejo de Administración General de la CFE, tal como ha funcionado en Pemex, ha servido para hacer negocios y un, pero de veras, una opacidad en licitaciones que se hacen. El pasivo laboral. El pasivo laboral, sin duda, Petróleos Mexicanos está padeciendo tremendo. Después de la reforma energética, hay un gran desempleo. Usted hablaba que en Tabasco la cultura del no pago, pues le tengo malas noticias, se va a poner peor. Porque tanto en Tabasco como en Veracruz y Campeche, el desempleo a causa de la reforma energética aumentó en forma considerable. El presidente acaba de ir a Tabasco hace unos meses a decir que iba a dejar 5 mil millones de pesos o algo para incentivar a ver qué negocios hacían, porque hay un mundo desempleado de personal altamente capacitado. Entonces, no veo yo cómo los tabasqueños, campechanos o veracruzanos van a pagar una tarifa o un servicio eléctrico si no tienen entrada. El pasivo laboral, hay una discusión que hay que analizarla, que hay que analizarla a fondo. Nosotros creemos que los números están muy elevados, porque de repente, a dos años, el pasivo incrementó 200%. Antes no había esos números en el pasivo. Desde que empezó la negociación de la reforma energética, nos aparecieron pasivos que estaban guardados, ocultos o que no habían salido a la luz. Yo sí me gustaría platicar con usted o con el quien designe para ver de cerca la base de cálculo del pasivo laboral. Ustedes han movido el mercado de electricidad hacia el gas natural. Gas natural que no tenemos, que no hay. Lo estamos importando o los independientes lo van a importar. Nosotros en México, desde hace muchísimos años, tenemos la referencia del Henry Hoop. Nos dicen que las tarifas eléctricas van a subir, porque la materia prima, pues yo aquí tengo el precio de Henry Hoop y el precio de Henry Hoop, pues está bajando. A lo mejor este último mes haya subido, pero por ejemplo, en enero del 2014 o el 2015 estaba altísimo y no tenemos esas tarifas, porque ese FE es excelente. La empresa que usted dirige, que a usted se le dio para bien administrar, es una empresa excelente, que ha hecho el trabajo muy bien por muchos años. El vendernos la idea de que no es posible y de que tenemos que privilegiar a los competidores, está bien en el terreno del libre mercado, pero no debemos por nada del mundo ceder la seguridad energética. Rusia, con todo lo que puedan tener, su seguridad energética la tiene aquí. Entonces, toda Europa, pues se mueve de acuerdo a Rusia. Estados Unidos, Estados Unidos es el país más nacionalista que hay en el mundo. Ellos ven su seguridad energética. Aquí nosotros tenemos que velar por la seguridad energética. El que ustedes en una subasta salgan con el precio más alto, estaba estipulado en la reforma energética. Ustedes iban a salir así y los demás iban a dar más bajo y al final de cuentas, CFE cede. Cede. Esto nos afecta a todos los mexicanos en el bolsillo o nos beneficia. No se justifica el aumento de la tarifa de la electricidad en este momento cuando nos están hablando de un índice de Henry Hoop más bajo. No estamos de acuerdo en que nos vengan a decir o que la Secretaría de Hacienda nos diga que está dando un peso por un peso de la CFE. Cuando Hacienda literalmente le chupa todas las ganancias, una gran parte de la ganancia a Pemex y a la CFE. ¿Quién o quiénes están importando el gas para la producción de electricidad y a quiénes se lo estamos comprando? Pemex no tiene. Hoy, al menos en Coatzacoalcos, Veracruz, están dos complejos petroquímicos a media carga y el gran complejo que acaban de anunciar los brasileños también no puede arrancar a carga completa porque no hay gas natural en este país. Muchas gracias.